Pérdidas para el IBEX 35 en la sesión de este miércoles después de las fuertes ganancias acumuladas por el Selectivo Español en los últimos días que le han permitido superar con claridad esa importante resistencia que presentaba en los máximos de 2014 situados en 11.250 puntos. Ahora los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que el Selectivo Español buscará más pronto que tarde esa zona de 12.250 puntos. Ahora bien, nadie sabe si lo hará de forma directa o si por el contrario buscará apoyo en esa zona que antes actuó como resistencia y ahora debería hacerlo como soporte situada en 11.250 puntos. Gracias.